La verdad es que responder a personas que no supieron manejar un gobierno como el señor Guido Bellido, que fue premier y que lamentablemente no hizo nada por todos los peruanos, es realmente, digamos, ni siquiera responder un comentario como ese, ¿no? Guido Bellido señaló en exitosa que ustedes han sido los responsables de no haber censurado a Julio de Martini. ¿Cómo responden ustedes desde la bancada? Bueno, Guido Bellido pues siempre le gusta hablar más que actuar. Bueno, ahora ya no sabemos a qué bancada pertenece el señor que comenzó con Perú Libre y ahora no sabemos en qué bancada está. La verdad es que responder a personas que no supieron manejar un gobierno como el señor Guido Bellido, que fue premier y que lamentablemente no hizo nada por todos los peruanos, es realmente, digamos, ni siquiera responder un comentario como ese, ¿no? Es decir que no se está respaldando por fuerza popular. Popular no es parte de este gobierno. Nosotros competimos en las elecciones con el partido que ahora gobierna, con los que finalmente fueron electos en la fórmula de Pedro Castillo. Lamentablemente las personas que ahora critican no se dan cuenta que ellos fueron los que nos pusieron a estas personas a gobernar. Así que ahora no se vengan a lavar las manos y a echarle la culpa a otros partidos políticos de la responsabilidad que ellos deberían hacer.